En su visita al territorio de Otolimies, el ministro de Transporte Guillermo Reyes nos dio a conocer precisamente el balance de lo que fue la reunión con el alcalde de Canamarca y concejales frente a lo que será la posible tarifa diferencial para el peaje de Cuello Cocora. En reunión con los concejales, el alcalde, el gobernador, la ANI, el INVIAS, las comunidades juntas de Acción Comunal, hicimos compromisos en materia de redes o vías terciarias, hablamos del tema del peaje, no habrá peaje por la vía de Cuello que seguirá habilitada y habrá tarifa diferencial en el peaje sobre el viaducto. Esa tarifa diferencial dependerá de los estudios que está terminando la ANI, pero sí, hemos hecho una gran reunión, un encuentro muy constructivo y un diálogo, la verdad, que valió la pena la conversación de esta mañana. ¿El tema de la doble calzada que se habló? No, ese tema tiene un problema que fue la decisión ambiental, entonces decidimos construir una mesa en la que participen todos para que las comunidades decidan qué tipo de obra quieren. Durante la jornada, el ministro del Transporte también se reunió con el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, además, fue citado a debate de control político en la Asamblea Departamental donde asistieron diferentes transportadores y donde también les aclaró las diferentes inquietudes que tienen en materia de transporte a nivel nacional.